¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría welter, cuatro rounds. Se enfrentan en el rincón azul. Quien acusó en la balanza, 63 kilos, 900. 6, 3, 900. Con un récord de dos. Perdida. Es oriundo de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Representa el barrio de Esperanza Grande. Alan Lugo. Y en el rincón rojo. Quien ayer dio 64 kilos, 150. 6, 4, 150. Con un récord de una pelea ganada y por knockout. Oriundo de Santo Tomé. Provincia de Santa Fe. Alan Krenz. Primer round. La postal Santa Fe, Sina. En un rato nada más. Título Mundial Pluma Interino. Dionisius y Carabajal. Señor. Buenas noches, señores. Conocen el reglamento. Ojo en la cabeza, los codos y los golpes bajos. ¿Sí? A la hora en directo. O stop. Hacen un paso atrás sin golpear. ¿Eh? Cubrense en todo momento. Y háganme caso. Choquen los guantes. A sus rincones. A sus rincones. Dos localidades enfrentadas. Buenos Aires para Lugo. Avellaneda. Krenz. El Santa Fe, Sino. De pantalón rojo. Ahí. Fanático del Sabalero. Con un parecido a Castaño, Lugo, ¿no? Comienza la acción. Comienzo. De pantalón blanco para Lugo. Posición diestra para él. Pantalón rojo para Krenz. De diestro. En este inicio. Un buen boleado. Más altura. La impresión visual del representante Sabalero. Sí, también pesó más. Ayer. Trabaja con su jab. Plantadito en el medio. Pocos movimientos. Para iniciar la acción. Están conduciendo en este primer asalto. Dispuesto a cuatro. Muy bueno. Lugo rotando en la alfombra. De San Lorenzo. Busca con ese ascendente. Hace un paso más hacia adelante, Krenz. Comienza a trabajar con su jab. Ojo con el gancho, dice el rincón rojo. Lugo. Empieza a cortar distancia. El santafesino. Uno, dos. Repetiendo ese golpe. Inicia con el jab. Cross izquierdo. Zurda boleada de Lugo. Excelente. Empiezan a aparecer los primeros golpes de la noche. Si Lugo optó por moverse. No son un blanco fijo. Krenz se mueve menos con las piernas. Apenas pasitos cortos, pero llega más. Tratando de atacar ahí el centro del ring. Queda ahí plantado. Intercambian los golpes. La potencia también de Lugo. Excelente. La que ganó fue por puntos, Lugo. Pantalón dice el mexicano, como lo denominan. Pero nada mexicano al estilo, ¿eh? Del centro para atrás. No pretendiendo la guerra. Buena guardia. Trabaja Lugo ahora sobre el cuerpo. Movimiento más lento. Zurda boleada de nuevo de Lugo. Excelente. Más rápido para sacar y para ejecutar. Gancho de izquierda. Estrategia Astucho Jurnet. Me parece que Krenz sabe lo que quiere. Tira a fondo cuando lo pretende. Se pone la distancia fácil. Lugo se mueve mucho y tira poco. Y parece que no tiene la misma potencia. Fácil de leer. Uno plantado para sacar golpes y el otro con la propuesta de recorrer el ring. Zurda potente ahora por adentro. Está viendo un buen combate. De Krenz. Un buen round. Somos boxeo de primera. Intercambiando ahora golpes. Muy bien. Los movimientos de piernas. Corta con su llave. Llegó profundo. El Santafecino. Mano voladora. Y aparece la toalla. Mano voladora. Knockout técnico. Apareció desde las tinieblas el sabalero Krenz. Como si fuese un gol de Pulga Rodríguez de tiro libre Jurnet. Desde las sombras. Y una toalla de fondo. La esquina conoce mejor que nadie a su pupilo. La impresión que queda periodísticamente hablando es que se apuró el rincón de Alan Lugo. Porque faltaban casi 10 segundos para que termine el round. Lugo no estaba entero. Pero tampoco tenía la mirada extraviada. Había recuperado la vertical por sus propios medios. Quizá podía sobrevivir la bueta y después recalcular en el descanso. Sin embargo, la esquina entendió que no. Que mejor terminar aquí. Con un knockout técnico. Otro más para Alan Krenz. Cuya única pelea había ocurrido en marzo de este año. Donde había vencido justamente por knockout técnico en el primer asalto a Fernando Araujo. En desvío a Orijón. Ahora son 2-0. Con dos definiciones antes del límite. Que sea tan expeditivo no nos permite conocerlo tanto a Krenz. Se ve que tiene buena pegada. Que tiene un estilo definido. De poco traslado. De jugarse la fondo. No lo hemos visto en compromisos defensivos aún. Trataremos, Salerno, de descubrirlo en el próximo combate. ...mano por el fallo oficial de la pelea. Ganador por knockout técnico. En el primer asalto de Santo Tomé, provincia de Santa Fe. Ganador por knockout técnico. Uno, Alan Krenz. Y el festejo bien sabalero para Alan Krenz. El pibe de 21 años. Segunda pelea del 0-22. Segunda victoria para él. Sobre Alan Ezequiel Lugo.